GeoGebra aplicado a educación secundaria obligatoria. Entra en chemarias.com En matemáticas, ESO y bachillerato tienes todos los recursos de GeoGebra, Calc.me, Excel y Calc. Vamos a ver de cada curso de ESO un applet. Cuando termines de ver este vídeo, puedes probar todos los applets que quieras de cada uno de los cursos. Los applets de GeoGebra son una tecnología que permite a los alumnos comprender mejor los conceptos y procedimientos matemáticos abstractos, ya que pueden experimentar de una forma dinámica e interactiva relacionando el álgebra, la geometría, el cálculo diferencial e integral y la probabilidad. Primero ESO Entra en 1 ESO Baja al tema 10 3.3 Mediatrices de un triángulo Circuncentro En cada applet siempre hay un ejercicio resuelto y otro propuesto. El ejercicio resuelto es para ver un modelo práctico del contenido matemático que estamos estudiando. Dibuja las mediatrices de un triángulo, el circuncentro y la circunferencia circunscrita. El ejercicio propuesto es para que el alumno lo haga y compruebe que puede seguir investigando con todas las opciones que estime conveniente. Arrastra los vértices y observa dónde está el circuncentro cuando el triángulo es acutángulo, rectángulo, obtusángulo. GeoGebra permite a los alumnos experimentar de una forma creativa y dinámica los conceptos matemáticos. Se trata de ayudar a los alumnos a comprender y entender las matemáticas de una forma visual, dinámica e interactiva. En la barra de dirección del navegador, haz dos veces clic en Retroceder para volver a chemarias.com Segundo ESO Entra en 2 ESO Baja al tema 5 4.1 Móviles en sentido contrario La metodología del triángulo mágico consiste en dibujar un triángulo como el de la figura. La raya horizontal divide y la vertical multiplica. Este problema se puede resolver por aritmética mentalmente. Si los dos móviles van en sentido contrario, la velocidad con la que se acerca uno al otro es la suma de las velocidades. 90 más 60 igual a 150. El espacio, 300 dividido entre 150 igual a 2 horas. Activando la animación podemos ver cómo se acerca el coche y el camión. De forma dinámica calcula el espacio recorrido por cada móvil y el tiempo. Tercero ESO Académicas Entra en 3 ESO Académicas Baja al tema 8 2.1 Teorema de Pitágoras Vemos cómo cambian automáticamente los catetos y la hipotenusa. Pero la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es siempre igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Esto es una demostración dinámica del teorema de Pitágoras, en la que vemos su interpretación geométrica. Si detenemos la animación e introducimos B igual a 8, C igual a 6, Podemos comprobar que 64 más 36 igual a 100, que es el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Tercero ESO Aplicadas Entra en 3 ESO Aplicadas Baja al tema 8 1-1B Área y volumen del prisma Podemos ver cómo se pliega automáticamente su desarrollo plano. Al mismo tiempo podemos hacerle girar y cambiar el polígono de la base. En todos los casos, comprueba el teorema de Euler. Dibuja y calcula la apotema de la base y calcula el área y el volumen. Cuarto ESO Académicas Entra en 4 ESO Académicas Baja al tema 9 4.3 Rectas paralelas y perpendiculares Resuelve el problema propuesto Introducimos la ecuación 4X más 3Y menos 6 igual a 0 Movemos el punto 4,1 al 3,4 Dibuja de forma dinámica las nuevas rectas Paralela y perpendicular Y escribe sus ecuaciones Cuarto ESO Aplicadas Entra en 4 ESO Aplicadas Vamos a resolver el ejercicio propuesto en el punto 3 Probabilidad de obtener las dos bolas del mismo color y sin devolución Activamos la casilla sin devolución Activamos la casilla sin devolución Sucesos dependientes Ponemos 5 rojas y 4 verdes El Aplet de GeoGebra actualiza el árbol de probabilidades Como tienen que ser las dos bolas del mismo color sirve roja roja cuya probabilidad es 5 dieciochoavos Más verde verde Cuya probabilidad es un sexto La solución es 4 novenos Comprobamos el valor activando la casilla Ver solución ejercicio propuesto 3B Ver solución ejercicio propuesto 3B